La idea de este proyecto es modelar esta caja de la marca Stanley. La geometría está relacionada con un borde, la cual captura o se encaja la bandeja de las herramientas menores y la parte inferior, que es la que contiene todo lo que son las herramientas de mayor calibre. Entonces, vamos a modelar esta parte de abajo. Aquí hay unas bisagres que también las vamos a modelar y el sistema de seguridad que está acá. Vamos a mantener la foto siempre visible. No tengo las medidas, pero teniendo como una caja de referencia, aquí hay 300 milímetros y acá unos 160. Lo primero, vamos a trabajar en la parte superior, todo lo que es el encaje de la bandeja, con un sketch en la parte superior. Se dibuja un rectángulo, aquí serán 300 y acá 150, 160 milímetros. Entonces, esta geometría que estoy dibujando acá, sería este perímetro exterior. Lo vamos a rendir acá. Yo creo que van unos 15, no más que eso. Igual ahí. Y ahí tenemos nuestra geometría lista. Terminamos el sketch, ahora voy a agrandar nuevamente la imagen. Aquí hay una cosa importante. Este borde que te están viendo acá, ese borde, es el que se repite por todo el contorno del rectángulo que dibujamos. Entonces, vamos a dibujar esta figura y vamos a ocupar una herramienta que se llama Barrer. Entonces, volvemos a nuestro modelo. Ahora, esta dimensión que está acá, que estoy marcando, no tengo una referencia, pero yo creo que es aproximadamente unos 60 milímetros. Entonces, 60 milímetros van acá. Ahora, ¿para qué sirven los 60 milímetros? Porque después tenemos que sacar material a esta zona, una vez que tengamos listo este borde. Vamos a dibujar el borde, entonces. Ocupamos un plano del origen. Acá voy a prender la ampolleta, que es este, por ejemplo. Ahora, si quieres saber qué plano es ese, aquí lo está marcando. En este caso es el YZ. También lo podría abrir acá en origen. De ahí también lo podría marcar. Entonces, YZ. Vamos a dibujar en ese plano. Ahora, ¿dónde estamos dibujando acá? Deberíamos estar dibujando en cualquier parte, en realidad, donde está marcando esa X. Ahí está denotando, marcando la zona media del rectángulo. Entonces, lo vamos a hacer ahí. Lo voy a colocar aquí de lado. Yo, en este caso, lo vamos a dibujar hacia arriba. Aquí, van unos 35 aproximadamente. L, de línea, hacia fuera. Acá, vamos a colocar unos 15. Lo vamos a acercar un poco. Esta figura, que tiene como una curva. No se alcanza a notar muy bien en la imagen. Pero lo vamos a hacer así como una curva. Vamos a dejar una pestaña ahí. La vamos a acotar. Para ver qué dimensión está. Vamos a dejar un número entero. De acá, otra L. Acotamos nuevamente. Aquí, unos 10. Y acá, vamos a trazar un arco. Ahí está la herramienta de arco, que está basada en tres puntos. Un punto inicial, un final y el punto del medio, puedo decirlo de alguna forma. Entonces, inicial, final y el otro punto. En este caso, el tercer punto está generando una tangente con relación a la medida de 10 milímetros que tengo acá. Entonces, ahí se ve que ya la pieza está cerrada. Cuando la pieza está cerrada, o el sketch, o el boceto está cerrado, automáticamente genera un color. Entonces, terminamos el sketch. Ahí tenemos nuestra figura. Ahora, para que este profile, por decirlo de alguna forma, gire en torno al rectángulo que acabamos de hacer. Ocupamos la herramienta de barrer. Entonces, marcamos aquí el profile. Y después el camino. Bueno, y ahí se genera la figura. Ahí tendríamos la figura. Ahora, que ya está la figura. Hay que vaciar la figura, o sacar material, porque la bandeja, este espesor que está acá, debe ser muy fino. Que es lo que vemos acá. O sea, aquí por lo menos hay unos 2 milímetros, y no la dimensión que yo tengo. Entonces, tenemos que sacar material. Deberíamos cortar también la pieza acá, cortarla aquí, para generar esa dimensión de 60 milímetros. Entonces, vamos a cortar primero. Vamos a crear un boceto en este plano, que es del origen. Que ahí está el centro, mirando desde acá. Vamos a marcar un rectángulo. No importa el ancho aquí, porque lo vamos a acotar nuevamente. Aquí son 60, entonces va a quedar centrado. No importa que pase la altura tampoco, porque tenemos que cortar, en este caso, hacia acá. Terminamos el sketch, con la letra E. Marco el área. Hago un corte. Cuando se ve aquí, de color rosado, está marcando un corte. Ahí aparece la palabra cortar. Y ahí tendríamos eso. Entonces, este espacio que está aquí, es el espacio que está acá. Tal vez queda un poco desproporcionado, pero la idea es que se entiende el concepto. Ahora, vamos a vaciar o sacar material de la pieza. Entonces, el vaciado lo realizamos con la herramienta Shell, que está acá en la paleta Modificar. Marco esa cara superior. Estas caras que están dentro. Entonces, hay que marcarlas todas, excepto esa, porque esta cara es esa pared que aparece ahí. Entonces, damos vuelta. Vamos por acá. Eso lo dejamos. Entonces, vamos a dejarlo. Vamos a probar con 2 milímetros. Tal vez demasiado, 1,5. Ahí se genera una pestaña. Vamos a ver con 2. Vamos a dejarlo con 2. Ok. Entonces, eso que construimos, lo vamos a agrandar nuevamente, es esa pestaña que está por todo el borde. Hay que imaginar que saco la bandeja y se va a ver esa geometría que yo modelé. Perfecto. Voy a colocar un color cíclico para que sea de otro color. Bien. Ahora, tenemos que acá generar, podríamos generar automáticamente toda la parte inferior. Se fijan que aquí la parte inferior tiene estos sacados que hacen de estructura a la pieza. Ya que uno fácilmente puede colocar ahí o dejar herramientas de alto calibre de peso. Entonces, por eso existen estas geometrías que están aquí adentro. Para hacer la geometría de acá, voy a decirme de los bordes que están acá. En este caso, creo que hay una pestaña aquí. Podría trabajar acá o de acá también, da lo mismo, pero lo vamos a trabajar desde adentro. Entonces, vamos a ocupar una herramienta que se llama P de proyectar geometría, que está en la paleta crear. Entonces, acá, acá no aparece porque tengo que entrar de nuevo a un sketch. El sketch va a ser este borde que estoy marcando, ese borde, ahí queda de frente. Ahora, si te fijan, yo estoy marcando aquí, paso con el cursor, con la flecha y se puede ver el límite que quiero marcar. Si yo presiono la L aquí, fíjate ahí, automáticamente se genera una zona cerrada, que significa que yo podría crear un sketch. Entonces, vamos a ver si esta zona que ya está cerrada, podría yo darle un volumen. Entonces, terminó el sketch, voy a instruir, ahí lo está marcando y ahí lo vamos a estirar hacia abajo. Ahora, el detalle que está acá, ahí se puede ver un error, si fijan. El detalle que está, que está marcando esta, esta, digamos, saliente de la geometría que yo tengo, debería ser hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, aquí, yo debería marcar esto también como instrucción, si fijan. Parece que en formato neutro. Entonces, aquí lo vamos a dejar, no sé qué altura tiene, aquí tiene 100 milímetros desde acá, sí podría ser, ok. Bien, tenemos eso. Voy a sacar la grilla para que se vea un poco más ordenado. Ahí está la grilla sin grilla. El origen lo voy a apagar. Entonces, ahora, vamos a proceder a hacer estas geometrías que están acá. Estas geometrías están por dentro, por los dos lados, por delante obviamente. Por detrás no sé, pero los vamos a hacer igual. Entonces, quedamos en sketch. En esta cara, aquí está el centro, si fijan. Vamos a marcar. Ahí. Hasta la parte superior. Vamos a acotar esta dimensión para que quede un número entero, 80. Ok. Termino el sketch. Entonces, ahora, extruir esa parte, esa parte. Podría ser la parte superior de lo mismo. Hacia adentro, menos 10. Ok. Ahí tenemos menos 10. Ahí hay un error. ¿Te fijas? ¿Por qué hay un error? Porque estoy sacando... A ver. Sencillamente porque esta pestaña, esta pestaña debería, entre comillas, mandar la distancia de profundidad que estoy sacando acá. Entonces, esta pestaña que está ahí, la voy a medir. Y ahí aparecen 5 milímetros. Entonces, close. Vamos a hacer un control Z. Vamos a extruir nuevamente. Vamos a sacarlo con eso. Entonces, menos 5. Vamos a ver qué pasa. Ahí podría ser. Ok. Ahí está el menos 5. Tengo que hacer la misma operación al otro lado, pero vamos a ocupar una herramienta de Mirror. Que es esta que está acá en la paleta Crear. Entonces, Mirror. Selecciona en este caso la operación, que es esta que está acá al final. El plano medio. Y ahí se puede ver una imagen fantasma de lo que se va a copiar. Ok. Ahí está. Ahora, para la parte delantera, que es esta que está acá. Vamos a hacer lo mismo. Marco esa cara. Tal vez podría ser algo por ahí, para copiar la misma dimensión. También vamos a ocupar menos 5. Termino el sketch. Extruir. Extruir. Y menos 5. Ok. Tengo eso medio extraño aquí. Bueno, se ve como extraño. Pero bueno, después esto lo podemos arreglar con una geometría. Ok. Ocupamos el mismo concepto acá. El plano medio. Mirror. La operación es esta. La última. Plano medio sería este plano. A ver. No, perdón. Es ese plano. Vamos a cancelar. Seleccionamos ese plano. Vamos a ver qué pasa aquí. Yo creo que va a haber un error. A ver. No, está bien. Bien. Ahora que tenemos los cortes, tenemos que redondear esto. Aquí en la parte de abajo con un fillet. Por ejemplo, ahí. Vamos a colocar unos 3 milímetros de diversidad. Ok. También podría ser un redondeo acá. Pero bueno. Vamos a dejar ahí. Quiero que entiendan solamente el concepto. Lo que importa. Más allá del concepto productivo. Entonces, ahora. Un fillet ahí. Acá. Vamos a ver si da por ahí. Giramos la pieza. Y estaríamos concluyendo acá. Vamos a ver si da con 3. Si da con 3. Si no diera el rayo. Porque uno coloca un valor. Acá aparecería un mensaje de error. Que significa que el rayo es demasiado grande para la geometría que yo quiero trabajar. Ok. Ahora viene la prueba de fuego. Porque yo tendría que realizar un vaciado aquí. Una herramienta Shell. Sobre esa cara. Vamos a tratar con un 2 milímetros. ¿Qué pasa? Ahí está. Trabajando 2 milímetros de espesor de pared. Aquí hay un error. Dice que el resultado nos valió en mucha medida. 1,25. Y se puede ver. Claro. No dio el 2 porque seguramente los radios influyeron en ese error. Pero acá. Acá funciona. Pero se puede ver algo extraño ahí. Vamos a ver qué pasa por acá. No es una cosa de visualización. No fluye. Ahí estaría con 2 milímetros. Ahora que tenemos eso. Vamos a ver. Tenemos que cerrar acá. Aquí hay un. Y se cierra eso. Entonces. Creo un sketch sobre esa cara. El sketch palette que aparece acá. Aparece slice. Entonces este slice. Es esa vista. Entonces. Ahí se puede ver un corte. Lo voy a desactivar para que vea mejor. Tendría que. Llenar esta parte aquí. Hacia arriba. Llenarla. Entonces va a ocupar la herramienta de acción directa. Que es el press pull. O Q. No sé. Ahí. Entonces si fijan. Ahí yo. Estaría cerrando. Ok. Acá no me gusta mucho. Como está quedando esta parte. Debería cerrarse acá. Entonces. Vamos a ver como lo podemos hacer. Si ocupamos nuevamente esta herramienta. Ahí. Tiene que llegar al borde. No está dando. Ah. Con razón. No lo hace independiente. Yo creía que podría ser. Entonces. Lo que hace acá es. Crea un sketch. Acá arriba. Tenemos que llenar este pedazo que está aparece ahí. Entonces. No sé. Ahí. Con la letra. Terminador sketch. Con la letra E. Hacia abajo. Hasta donde hacia abajo. No sé todo. Sino. Hasta ahí. Menos 35. Ok. Ahora. De nuevo acá. Fijan. Tenemos el pedacito ahí. Falta el de acá. Y. Nuevamente. Un rectángulo de dos puntos. Aconsejo. A lo opuesto. Ahí. Terminó el sketch. Letra E. Menos 35. Ok. Aquí estaríamos. Ahora. Aquí me falta una. Un soporte. Externo. Porque nunca una caja llega lisa. Siempre tiene uno. Una pequeña. Base o protuberancia. Como quieran llamarlo. Para poder. No es cierto. Que se siente perfectamente la pieza. Esta parte de acá. Que es el seguro. Eso que está ahí. El encaje a presión acá. Entonces. Para el seguro. Ya que estamos en el medio aquí. Vamos a crear un sketch ahí. Un slice. El seguro tendría que ir acá. O algo así como. No sé. Un rectángulo. No creo que pase más allá de ese límite. Tiene una inclinación. Letra T. Vamos a empezar a sacar material aquí. Eso. O sea. Líneas. Están de más. Acá. No sé. Algo así podría ser. O si no. Control Z. Y. Con fillet. Entonces. Rematamos en forma pareja. Terminó el sketch. Una E de extrusión. Hacia la derecha. Pero en este caso. Tiene que ser simétrica. Entonces ahí se puede ver que. Estamos trabajando con la simetría. Lo vamos a dejar en 20. Ok. Que falta. Aquí atrás falta una. Unas pestañas. Que son las bisagras. Teniendo una caja herramienta. Esta. Esta bisagra. O sea. Esta. Esta. Esta es son tres por lado. Tres por lado. Y después. La otra pieza. Es una pieza. Que encaja sobre un cilindro. Sobre las pestañas. Entonces. Voy a hacer. Voy a hacerlo por un lado. Y después. Obviamente. Se replica con la herramienta de mi room. Plano central. Perdón. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a crear un plano paralelo a este. Aproximadamente. A unos 120. Como aparece ahí. Entonces. De los 120. Ahí yo tengo un plano. Entonces. La pestaña. Van a hacer justo. En esta cara. De un sketch. Sobre ese plano. Un slice. Ahí está. Entonces las pestañas. Siempre están como acá. Al borde. Para que la tapa. En este caso. Cierre perfectamente. O encaje. Entonces. Vamos a ver. Cómo lo construimos. Voy a hacer una. Vamos a ver una línea aquí. Uno. Uno. Tal vez demasiado. Uno. 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 Entonces. La idea es. Construir. Ahí tenemos una pestaña. Muchas veces. Estas vienen inclinadas. Entonces. Ahí estoy trabajando con la tangencia. Con la letra T. Vamos a suprimir lo que no. Lo que sobre. Ahí tengo un sketch. Y tengo una pestaña. La vamos a excluir. Estas pestañas son más. Tienen mayor espesor que. Que el resto de la caja. Porque tienen que soportar todo el. El movimiento. De abrir y cerrar. 4 milímetros. La voy a dejar de menos 3. Por ahí. Ok. Ahora. Que podríamos trabajar con esta pestaña. Podríamos ver si podemos trabajar en paleta crear. Patrón rectangular. Para estar copiando siempre la pestaña. Entonces. En este caso. En la operación. Que es esa. La dirección. Que es esa. La vamos a copiar hacia allá. Se fija. Entonces aquí. Aparece. En este caso. La extensión mayor. Que es de la pestaña inicial a la final. Aquí dice que son. 40. Puede ser menos. Menos 30. Y ahí se divide. Obviamente. Los menos 30. Digo en 3. Ok. Ahí tengo las 3 pestañas. Ahora aquí va un cilindro. A modo de eje. Para que se cierra esta bisagra. Vamos a ubicarlo. En esta cara. Un slice nuevamente. Entonces. Ahí justo donde está. La marca de centro. Vamos a dibujar aquí. Un cilindro de unos 3 milímetros. Como parece. Enter. Ok. Termino el sketch. Extruir. Marcamos. Esa circunferencia. Y traspasamos. En este caso es unión. Se fijan. Y tiene que llegar. Al objeto. Que sería. Esa cara. Ahí estaría. Entonces. Las pestañas que están acá. Tienen que replicarse al otro lado. Ocupamos la herramienta de mirror. En este caso. Aquí tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces. Pasan errores. Es la operación. Correcto. Pero la operación. Es. Ahí tenemos. En este caso. Sería la operación. De la copia. El eje. Dibujo. No. Ahí estaría bien. Ah. Y la inicial. Ok. El mirror plane. Sería ese. Entonces. Vamos a ver si pasa. Ahí está. Perfecto. Bien. Ahí está perfecto. Ahora. Como dije anteriormente. Faltan las partes de abajo. Los vamos a dibujar. Como si fuesen. Una circunferencia. Aunque yo sé que tiene un error constructivo ahí. Porque. Antes de. Hacer el vaciado. De la. Digamos. De la caja principal. Yo debería haber tenido ya. Dibujado. Estos soportes. Entonces. 20. Ok. Termino el sketch. 20. Lo vamos a destruir. Si. Uno. 5 milímetros. Ok. Ahí tendríamos 5 milímetros. Lo vamos a copiar. Tal como lo hicimos con. Con los ejes. Y las pestañas de las bisagras. Entonces. Ahora. El mirror. La operación. Ahí. El mirror plane. El mirror plane. Sería ese. Ok. Y. Vamos a hacer lo mismo. Acá. De nuevo. Mirror. Ahí. Ahí. Mirror plane. Sería. Ese plano. Entonces. Ahí estaría. ¿Qué falta acá? Vamos a terminar. Redondeando esto. Mucho. Unos. Dos milímetros. Sería suficiente. Dos milímetros. Dos milímetros. Perdón. Vamos a ver. No. Me equivoqué. Entonces. Ahí. Vamos a colocar aquí. Dos. Ok. No. Pensé que me equivoqué. Vamos a ir o no. Vamos a ir. No solamente en la parte de abajo. Ahí tenemos. Dos. Ok. Vamos a ocultar el origen. Vamos a cerrar esto. Vamos a. Ahí. Al máximo. Ahí estaría. Nuestra. Nuestra caja. De la parte de contenedora. Bueno. Eso sería. Muchas gracias por su. Atención y tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.